Hola, ¿qué tal? Afición Eléctrica, Afición Azul, Afición Club Sport MLG, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Cántico Azul a través de la señal de Lesgo Pro y obviamente también de Cántico Azul a través del Facebook. Estamos en vivo, obviamente, para conversar con todos ustedes de qué fue lo que sucedió con este MLG versión 2023, primera etapa que ayer finalizó y en la fecha 15 una derrota más para el conjunto del MLG frente a Deportivo Cuenca. El análisis de qué se hizo mal y qué se debe mejorar para la segunda etapa en donde habrá que tener en cuenta algunos detalles para ir buscando soluciones de una mejoría notable que se debe de venir en el conjunto millonario. Ayer se volvió a hacer las cosas no tan bien, hubo algunos errores, muchas falencias, sobre todo en la hora de la juventud que tiene el MLG con Valencia, con Lastre por allí, los dos jóvenes del MLG que están actuando en el primer plantel, por ahí el error en la salida por parte de Valencia, el querer salir jugando, el querer hacer un túnel a Becerra que después con la viveza y la experiencia de Becerra que termina quitando la pelota, arrebatándole el esférico e irse de cara frente al golero, irse de cara frente al arco en el estadio Alejandro Serrano Aguilar y definir cruzado ante la pasividad también de Ortiz que salía a cortar y achicar en algo esa jugada. Pero esto no puede pasar, esto no puede suceder, hay que trabajar, hay que corregir esos conceptos que todavía están haciendo Valencia en el conjunto millonario. No es técnico ahora, porque qué podemos decir del colombiano Torres que ya lleva otro partido más vistiendo los colores de clubes por MLG, técnico ya no es, ya hemos evidenciado que no pasa por ahí la situación, MLG ayer que hizo un buen primer tiempo y eso hay que destacarlo, después en el segundo tiempo se cometieron errores y obviamente costó caro y los reclamos también que son cosas del análisis, porque uno puede reclamar, saber argumentar, pero ya después irse tan fervientemente contra los árbitros que están sensibles, ahora los jueces están un poco sensibles, definitivamente cometer esos errores y luego expulsión de nuestros jugadores hace de que esto se ponga peor. La defensa es un tema a analizar, lo que también no está cumpliendo cabalidad, su nivel, por allí se sufre la ausencia de León y el equipo va, se sufre la ausencia por allí de otro volante como García o otros volantes de primera línea y se sufre, Carabalí que no estuvo tan bien y obviamente se pasa mal. ¿Habrá cambios en el MLG? Seguro que sí, yo entiendo que van a haber algunos movimientos, algunos jugadores saldrán, otros tendrán que incorporarse, habrá otros foráneos, seguramente que sí, hablan muchísimo de la presencia de Michael Estrada, habrá que determinar hasta cuánto es posible la llegada de este deportista y obviamente también otros aspectos a considerar que deben de cambiarse en el conjunto millonario. ¿Qué se hizo mal? Espero sus comentarios, sus análisis y obviamente todo lo que no se hizo bien para poderlo leer. Dice acá David Duarte, la defensa nefasta, el árbitro no pita penal, expulsión del Cuco Angulo, dudosa. Claro que sí, mi estimado David, una expulsión que genera un poco de enfado, de desazón, porque el jugador va y reclama su jugada, que hubo una mano y todo, no había VAR y ahí es donde yo digo cuánto es importante que el VAR ingrese ya al fútbol ecuatoriano. Se habla de la segunda etapa, que habrán todos los partidos con VAR, ojalá y así sea, y que obviamente el MLG no se lo perjudique, porque en esta jugada se lo termina perjudicando MLG, que quiere sumar puntos, que quiere salir de la posición incómoda que está, pero obviamente al no sancionarle ciertas jugadas se ve de esta forma. Saludos a Brooklyn, New York, saludos a todos ellos, nuestra colonia de ecuatorianos regados en todo Estados Unidos. Acá dice Antonio Solorza, no le guisamón, no sirve, no vale, bueno. Son los criterios, ayer se sufra el no tener un central de alta calidad, de alta categoría, como lo es León. No estuvo él, estuvo le guisamón, estuvo por allí Caín Fara, pero no es lo mismo, ¿no? Es una situación totalmente diferente que no se puede estipular que pueda salir adelante con esta situación. Torres como técnico, el consulto juega mejor el MLG, han visto alguna mejoría con Torres como entrenador, que con Rondelli cuando estaba al frente del banquillo eléctrico, y Torres, el colombiano, que obviamente va haciendo algunas gestiones necesarias para poder mejorar a este MLG. Ayer un punto alto y quiero destacar la presencia del chamo, el chamo Sosa. Samuel Sosa que hizo una buena participación, incluso habilitó en una jugada a sus otros compañeros, en el caso de Cabeza, que definió debajo del arco. Y después lo de Miguel Bolaño, que ya no deja de sorprender, es un jugador que tiene buen nivel, buena destreza técnica, y que obviamente tiene esa capacidad de poder habilitar al resto de sus compañeros. Se le habilita al astre en aquel centro, que va hacia el segundo palo, y el astre define a placer de cara frente al arco. Hay que seguir mejorando, hay que seguir un poco potenciando, y obviamente pedirle a nuestros jugadores que empiecen a mejorar su nivel. Romario Caiceda tampoco sirve, nos escribe Antonio Solorza, nos saludos a todos ellos que están viéndonos acá, en el en vivo que estamos haciendo para nuestra gente en Cántico Azul, y obviamente en esta paralización que vamos a tener el mes, que vamos a tener de vacaciones, por decirlo de esa manera, habrán algunas novedades en el MLEG, seguramente algún trabajo, una mini pretemporada que se podrá realizar, que se podrá buscar algún parámetro para que se pueda llegar, yo analizo a un nivel óptimo, un nivel que pueda irse conociendo que el equipo no puede estar en esta posición incómoda, y tiene que salir del fondo del abismo en el cual se encuentra. Debe de irse buscando algunas atenuantes para ir buscando las soluciones, y obviamente no quedar de esa manera, porque hoy lo que se está viviendo es una posición realmente incómoda, y obviamente continúa el fantasma de que si no se gana al menos 6 o 7 partidos en la segunda vuelta, la situación va a ser bastante dramática, bastante mala para el MLEG, que suma solo 14 puntos, y obviamente no es un puntaje adecuado en un cierre de primera etapa. Allí con algunas novedades, así que nosotros vamos a siempre estar informando a través de la portal web de Cántico Azul, la portal web de Let's Go Pro, todas las novedades del MLEG, sus entrenamientos, sus trabajos, el día a día del Bombillo, siempre por esta página, así que dale like y comparte a Cántico Azul en todas sus redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, ya estamos en TikTok, así que puedes recomendarles también a tus panas para que nos sigan y obviamente seguir creciendo en la comunidad eléctrica, la comunidad del Bombillo, el club Sport MLEG, que obviamente hará noticias y que dentro de todo vamos a estar el próximo jueves, este jueves no, la próxima semana con el partido de MLEG, frente a Danubio por Copa Sudamericana 19 horas, así que fuerte abrazo, que tengan un excelente resto de noche.